Bueno pues, holi todas, holi hola a todos los amigos de Termina Playa HD Bueno, como dije en la información del tutorial Le iba a decir algunos canales que tienen muy pocos suscriptores Y quiero que tengan hecho igual que yo Por favor, si puede suscribirse, os agradezco mucho El primer canal con pocos suscriptores se llama TeleSpark Se de letrea T-H-E-E-L-L-E-X-P-A-R-Q-K, que sea También está el segundo video que es Franco Palacios Perdón si me enredo, que estoy muy nervioso por hacer este video También tenemos otro video, otro canal Que es Diego220, tiene igual a hartos suscriptores Pero no tiene 300 todavía También les quiero decir uno que es No, bueno, Dios mío se me ha olvidado Pero en los comentarios de estos videos o en la descripción Dejaré el resto de los canales anotados Quiero comentar los tres videos de TeleSpark De su canal Él tiene tres videos Que el primero se llama Server para Minecraft Survival 0.10.5 También está el otro que es como multiplicar las cosas Voy a dar detalle a ese video Ya que se puede multiplicar las cosas Desde la versión 0.9.5 a 0.10.5 O más actualizadas En Minecraft Pocket Edition para celular El último video es Minecraft para PC Es Omega Trap Y en ese video te les demuestra todo En todos los juegos de PvP Combate y etc También quiero comentar de Franco Palacio Franco Palacio Siendo sincero No debería tener ningún suscriptor Bueno, no tiene ninguno Solo me tiene a mí Y tiene solo un Soy, se me olvidó Solo tiene un video Que es Les invito a mi server de Minecraft Él sale anunciando como yo Anunciando un Un server de Minecraft Que él le ha creado Y en la descripción Está dando la IP Y el port También le quiero decirle a otra persona Que tiene hartos suscriptores Pero también quiero que se suscriban Y vean sus videos Ya que son muy buenos Se llama Teomero Mil O diez mil Ya que son muchos en un 0 Entonces puede ser cien mil Bueno, que más les iba a decir Que Estos videos Van a empezar Mientras PC Van a empezar desde Siendo sincero Agosto Agosto O un meante Ya que No hemos podido Descargar Minecraft Para PC Y por favor Den like Y suscríbanse A mi canal Tengo muchos videos Diferentes cosas Y Les daré Hartas cosas Adiós Esto fue Chao 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 Chao